¿Qué tal amigos de YouTube y donde sea? Soy TechKickerProfesional Esta vez vengo con un tutorial de Adobe Photoshop Donde juntos aprenderemos de cómo crear un póster basado en X-Men Days of Future Past Como la imagen que están viendo ustedes acá Y como una imagen de perfil Muy bien, empecemos Ok, esto será muy sencillo Pues primero tomaré un póster de X-Men Days of Future Past Que contiene a su Charles Xavier actual y consigo mismo del pasado Como ejemplo y elección de lo que queremos crear Además que de esta imagen usaremos las medidas Se las pondré en la descripción del video para que ustedes puedan guardársela o copiarla Bien, en Photoshop abriremos archivo, crearemos nuevo Aquí podremos colocar la calidad que nosotros deseemos para nuestra imagen Dejo de que las mayores medidas son las que deciden la calidad Es por esto que en preferencia mía utilizaré la de Charles Que ya contiene buenas medidas para esta calidad Recuerden que colocaré esta imagen en la descripción del video La cual de ustedes pueden poner simplemente copiar La cual de ustedes pueden poner simplemente copiar y colocarla de esa manera En la opción puntapapeles O la pueden simplemente guardar y abrir dentro Ok Bien y Ahora si la imagen que ustedes tienen la quieren arreglar quitándole el fondo Solo seleccionarán la barriga mágica Para seleccionar un color en particular que deseemos eliminar Bien y recuerden que primero deben quitar el candado en esa capa Para apretar el botón de suprimir O también podemos usar la herramienta selección rápida de este lugar Para seleccionar diversa cantidad en el fondo para la eliminación Con esto recuerden también el uso de las teclas CTRL Z Al cometer una equivocación O CTRL D para seleccionar todo También podemos usar el borrador con una buena dureza Para borrar y hacer transparente esta capa Pueden hacer esto con las dos imágenes si las desean arreglar Terminando con el arreglado Debemos trasladar la foto principal O la que irá de fondo en nuestra imagen Para eso seleccionaremos la imagen con la herramienta selección Y luego la moveremos arrastrando la selección con la herramienta selección directa Hasta la imagen que es el fondo Estando aquí reduciremos el tamaño de ambas imágenes con CTRL T Que es transformación libre Y pondremos en ancho y altura un número exacto Un número exacto para la reducción del ancho y altura Que para esto debe ser menor de 100 Solo queda acomodarla también Al finalizar con esto pondremos un check Y para tenerlo con un tono parecido en el póster Debemos tener seleccionada la capa de la imagen Ir a imagen, ajustes y desaturar Esto hace que la imagen tenga un tono muy parecido al que ellos tienen en el póster Y ahora trasladaremos la otra imagen Para que una imagen aumente su tamaño usaremos transformación libre también Aumentando el porcentaje sumando números por arriba de 100 Para que este se concorde con el tamaño de la otra imagen con cual queremos asemejar Para ayudarnos con una correcta comodidad Le pondremos a la imagen de la capa superior una opacidad mínima Para establecer una correcta posición Y la normalizaremos después Finalizando con todo esto Colocaremos la letra X con la cuenta que ustedes prefieran Y el color que más deseemos Ahora igualmente eso debemos acomodar Por supuesto tiene que calzar dentro de la imagen como en el póster Esta imagen irá en capas entre nuestras dos imágenes Muy bien, después de esto viene el objeto al grano La imagen superior es la que irá dentro de la letra Para eso estando arriba mismo Le pondremos clic derecho y en crear máscara de recorte Y como pueden ver la imagen ya está dentro Solo hace falta seguir acomodándola y transformarla Para que calce la otra imagen También es bueno ayudarnos con las flechas del teclado para posicionarla Ahora en la opción normal de la imagen Pondremos multiplicar Para que la imagen esté resaltada con el color que lleva la letra adentro También hay más opciones La más indicada es esta Y ahora por último paso teniendo el fondo sin editar bajo las superiores Le pondremos un color oscuro como el póster del que queremos recrear Usar esta imagen era un ejemplo La cambiaré por otra imagen para que vean como debería ser el resultado de su imagen Es hora de guardar la imagen Debemos ir a un guardar como y formato PNG Para guardarla bien con su propia adecuada calidad Finalizando Así pueden verse con su contraparte mutante Su propia versión del futuro o pasado Ponerse con la versión de su otro alias O disfrazado como algún superhéroe cosplay O simplemente dos fotografías o una normal Así concluimos con hacer un póster suyo o una imagen de Perky Con el estilo de las películas de los extras Days of Future Past en especial Así que ahora me despido Espero que les haya servido el tutorial Y lo pueda perfeccionar aún más Con los pasos que han visto y seguido Nos vemos en un próximo video Adiós y mucha suerte con su imagen ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!